¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Cuando la noche llega, invadiendo el olivar, ¿dónde se va? Hecho de todo. Eso ha enriquecido mi espíritu y me ha hecho ver que la política es muy negativa. Pues estuve unos años solamente dedicado a llevar a Nara al poder. Es que tenía enfrente a Felipe González, chicos. Felipe González se quitaba las gafas y tenía mil votos. ¡Aznar! Se ponía la gafa y perdíamos 50. Pues ya con Aznar, estuve muchos años. Yo he tenido en el despacho que yo estaba, que era secreto y no lo sabía nadie, hasta que nos dimos cuenta que éramos vecinos de Víctor Manuel y Ana Belén. Y se supo todo. Cuando se dieron cuenta que iba a Aznar, nos pusieron en el cubo de la basura, joderos, fachas que tenéis, la sangre roja y el corazón a la izquierda, que esto es de mayo del 68, pero en el siglo XIX. Y la tarde ya pardea, ya se pone el sol nuestro amor, y la tarde ya pardea. Entonces hay quien me preguntaba, primero, ¿cómo se había ocurrido el título? Porque el libro se llama Sublime Solarium, que es un título raro. En parte porque es un libro decadente, muy barroco. Y dije, bueno, porque estudiando latín, en latín medieval, pues había una crónica donde dice que un emir de Córdoba, o para morir, había subido a la terraza más alta. Y eso en latín es escanditque sublime solarium, y subió a la terraza más alta. Y entonces me di cuenta que Sublime Solarium era un título muy bonito, y que además iba a tener dos significados. Uno, si se traducía en latín, que casi nadie lo haría, que significaba en la terraza más alta, y otro, el que tiene en español, Sublime Solarium. ¿Qué quiere decir Sublime Solarium? Pues no lo sé muy bien, pero suena, ¿no? Sublime Solarium. Tanto que al cabo de unos años me llamaron de una casa de cosméticos. Me dijeron que querían comprarme ese título, para un bronceador. Y entonces yo le dije que, en fin, que bronceador. Y me dijo, no, no, pero no se preocupe, porque va a ser un bronceador de mucho lujo. O sea, va a salir en un formato muy elegante, con unos adornos. Es decir, no se preocupe, porque el contenido va a ser precioso. Y yo, tonto de mí, dije que no. Ahora hubiera dicho que sí, pero en ese momento dije que no. Ya podría el sobreestante, y despachalas, o liberar. Despachalas, o liberar. Y la tarde, y a pardear. Muchas promesas, nos ponen no hacer promesas. Un amigo que me contó una vez, hablando de la familia, me dijo, siéntate como era mi madre, que prometió que mi padre iría dando al final de esa cosa, si le sabía que era un negocio y no se traía en tres manos con sus hermanos. Y yo le dije, oye, y tu padre suele. Dice, suele, pero no porque yo. ¿Dónde se va, dónde se va, cuando la noche llega, invadiendo el olivar? ¿Dónde se va, dónde se va?